Música Estamos llegando a la población de Ocotlán, Jalisco. Ocotlán significa junto a los pinos, o bien lugar de pino u ocotes. Se observa esta bonita campana de la iglesia principal. Su hermosa plaza que sirve como punto de reunión para los habitantes que disfrutan plenamente de su pueblo. Música Esta es la panorámica de la plaza. Vemos al clásico globero que hace la delicia de los chiquitines. Gente con fervor católico, los clásicos boleros que se regocijan dándole lustre a los zapatos. Música Claro que no podía faltar esos puestos de antojitos con diferentes golosinas. Música 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 Todo lo que se ofrece en Ocotlán es un placer. Para los habitantes de este hermoso pueblo de Jalisco. Y muchas atracciones más que nos ofrece nuestra hermosa provincia mexicana. Música En esta ocasión la bella población de Ocotlán, Jalisco, nos hace vivir las añoranzas de mi pueblo. Música Reiterarles nuevamente que Ocotlán recibe con los brazos abiertos, que son bienvenidos y que aquí se les da un trato de hermanos. Música Música